Bueno, Nico Minisi, Luis Bebacua, el primer objetivo cumplido. ¿Qué tienen para decir en este momento? Estamos contentos, la verdad que se cumplió un buen objetivo y un grupo, la verdad que muy bien, así que nada, muy felices. Muy contentos, un año hermoso, la verdad que un grupo bárbaro, bueno, estamos muy contentos. Un torneo muy largo y que está dando sus frutos el trabajo que realizaron durante todo este ciclo. Sí, un equipo con mucho recambio, muchos jugadores, mucha predisposición y muchas ganas de ascender y bueno, creo que hoy quedó reflejado en la cancha que es lo que queríamos. Bueno, ahora ir por el campeonato. Ahora vamos por el campeonato con todos, con mucha motivación, así que es la misma manera para poder salir campeones. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a todos. Juan Pablo, se logró el primer objetivo, ¿qué sensaciones tenés? Y la verdad muy contentos, todavía no caigo mucho en lo que logramos porque se vio por ahí muy rápido, agarramos una muy buena racha y pudimos agarrar el objetivo antes de tiempo. Pero bueno, ahora a festejar, obviamente porque es muy difícil, no todos los días se consigue el ascenso. Otra vez en la carrera se dan las buenas, por eso hay que disfrutarla mucho, pero ya después pensar en el campeonato. ¿Es tu primer ascenso este? No, no, es mi tercero, pero nunca se sabe que por ahí puede ser el último, así que hay un talento. Y un equipo sólido, ¿no? que logra este... Sí, la verdad que nunca me ha tocado igual estar en un equipo así, quizás que son la diferencia, nunca con tanta amplitud, contra los otros rivales, pero bueno, no la queda, vamos a ver si como llegué con el indicto y lograr el otro frenido, que sería ser el campeón. Bueno, muchas gracias, te agradezco.